Por primera vez en México se exhibirán documentos originales que dan cuenta del nacimiento de la corriente artística de vanguardia conocida como dadaísmo. Javier Maderuelo, curador de la exposición Dada Zurich, explicó que la muestra está integrada por una treintena de documentos provenientes del archivo La Fuente, entre otros revistas, carteles e invitaciones de los primeros espectáculos que se produjeron en el cabaret Voltaire y otros lugares de Zurich donde nació este movimiento. Estos documentos son fundamentales para entender el origen de las vanguardias del siglo XX y son documentos raros porque no se trata de obras que se conservan sino de documentos publicados que por lo general una vez cumplida su función se tiran a la papelera como es una revista o como es una invitación o como es un cartel anunciador de un espectáculo. El curador explicó que además se mostrará una colección de publicaciones dirigidas por el poeta y editor rumano Tristán Sará que se titula Colección Dada. Dada Zurich está abierta al público desde el 5 de febrero y hasta el próximo 30 de abril en la Casa Luis Barragán de la Ciudad de México. Con información de Manuel Bello y Susana Cerezo e imágenes de Oscar Valencia. Notimex.